Dar y festejar en esta época son prácticas acertadas de quienes dejan nacer a Cristo en su corazón, demostrando el verdadero significado de compartir con los demás. Por ese gran concepto que debe hacerse propio, Cruz Rojistas de la filial Granada hicieron entrega de ropa, juguetes, refrescos y colosinas a pobladores menos pudientes de sectores de Malacatoya. Se hace un censo o se va a visualizar en sí al terreno y donde vemos más prioridad y más necesidad, esos lugares se priorizan y se les entrega lo que se colecta, porque todo esto viene siendo un trabajo de hace un mes, que se mandan cartas a empresas, a negocios y se viene colectando, se colectan los juguetes, se colecta la ropa y se colecta el dinero para posteriormente hacer todos los paquetes y llegar a las comunidades en sí a donar lo que vamos a llevar. La emoción de recibir un presente llenó de alegría no solo a grandes, sino también a los chiquitines, quienes ansiosos e impacientes aguardaban el momento preciso, satisfacción que se reflejó en cada uno de ellos. Con este van cuatro años que tenemos que realizar esta labor para fin de año. ¿Qué fueron preparados para hoy? 200, 200 de ropa, 200 de juguetes y 200 refrigerios. Cruz Rojistas quieren agradecerle a usted por ser un aliado, por la oportuna donación que previamente usted les otorgó, labor que les llena de satisfacción no solo por el aporte recibido de parte de la población granadina, sino por convertirse en portadores de alegría, pudiendo ante los inconvenientes llevar esos juguetes, golosinas y ropa, cuya labor quedará impregnada en la mente y corazón de las y los favorecidos. El apoyo que se pide siempre es para dárselo a la misma población, nada más que a los sectores más vulnerables y más necesitados. Gracias nuevamente a la población porque sin ellos no hubiera sido posible el éxito que está teniendo esta campaña de ayuda con un juguete y con un paquete a niños más necesitados. Gracias por ver el video. Desde Granada para Crónica TN8, Claudia María Chávez.